¿Qué es el Polideportivo Municipal? Estamos en el Polideportivo Municipal. Después van a poder apreciar las obras que se están haciendo. Un trabajo muy importante que la Municipalidad ha apostado a darle una impronta muy importante al deporte, tanto social como federal. Bueno, lógicamente que hacer un Polideportivo Municipal la contención social es lo que prima para todos los chicos y no tan chicos. Así que hemos tratado de dar una diversidad de deportes lo suficientemente amplia para abarcar un espectro de toda la sociedad lavallina. Y también se apuntó al Deporte Federado precisamente para que los chicos pudieran evidenciar y vivir más de lleno todo lo que es las competencias federadas tanto en la provincia como también fuera de la misma. O sea, hay algunas actividades que también los chicos salen a competir fuera de la provincia. Y la verdad que han sido unos años muy buenos. Se ha notado un progreso en todo sentido. Sumado a la pospandemia, nosotros vimos un crecimiento muy, muy grande. Así que, bueno, por eso también se le apostó a mejorar todas las instalaciones, las obras. Y, bueno, ustedes lo van a poder apreciar mejor que nadie cómo son los avances y a qué es lo que nosotros nos... cuáles son nuestras metas, qué es lo que nos proponemos. En el Polideportivo, en todo el predio, se practican, bueno, varias actividades. Fútbol, fucsal, volei, básquet, handball, hockey. También algunas actividades lúdicas para los adultos mayores y donde tienen tejo, tienen su espacio. También se hacen otras actividades de gimnasia, especialmente, bueno, para las señoras, las mujeres. También hacemos iniciación deportiva. Esto dentro del predio municipal de acá de deportes. Asimismo, también asisten varias escuelas del departamento a dar la parte de deportes. Nosotros cedemos las instalaciones para que las escuelas puedan desarrollar esas actividades acá. Y, bueno, eso se hace durante las primeras horas del día y también en la siesta, porque el fuerte de todas las actividades deportivas es después de las 18 horas, que es precisamente cuando terminan las actividades escolares de los chicos. Y, bueno, se prolonga hasta medianoche, seguro. Así que hay una afluencia a veces de aproximadamente de 500 chicos diarios, son los que se están moviendo en el predio desarrollando distintas actividades, ¿no es cierto? Bien, el plan de obras que se está desarrollando en el 2023 bajo la gestión de Somos Todos, llevamos a cabo la reconstrucción, como se puede ver, de la cubierta metálica, en donde se reemplazaron todas las chapas, lleva una aislación doble de 20 milímetros, una malla sostén, como se puede observar, mejorando la calidad de lo que estaba anteriormente, acústicamente, térmicamente. Y, bueno, la idea también es colocar piso flotante. Continuando con el plan de obras 20-23, de lo que se trató de reacondicionar el polideportivo para mejorar sus condiciones, estamos reacondicionando la cancha exterior de 400 metros cuadrados. Y siguiendo con el plan, reacondicionamos las dos piletas, que son temporada de verano, ya lo pudimos disfrutar. En enero arrancamos la temporada. La obra civil que realizamos ahí fue cambiarle el revestimiento a la pileta, que le pusimos venecita. Compramos nuevos equipos de bombeo, a lo que tuvimos que ampliar la casa de bombas, claramente. Y, bueno, también recondicionar el equipo de bombeo de la pileta chiquita. Y, por último, bueno, está prevista la cancha de hockey en el lado oeste de todo el predio polideportivo, que eso, bueno, en un futuro, como lo dije, está previsto.